El año no comenzó de la mejor manera para Jurgen Damm, pues luego de sufrir quemaduras en el rostro en un accidente con pirotecnia, ahora el futbolista de Tigres fue detenido por la policía en un restaurante de Monterrey. La versión extraoficial apunta a que el futbolista conducía a exceso de velocidad en una camioneta sin placas y con vidrios polarizados, razón por la cual la policía le solicitó detener el automóvil. Damm habría hecho caso omiso a las autoridades e ingresar al restaurante, de donde fue sacado del baño por los elementos de la policía local. Según algunos reportes, Damm se identificó y aceptó su error, por lo que momentos después fue liberado.